La Unión África-Ceutí retoma la competición liguera con la intención de recuperar puestos de play-off de ascenso. Recibe la Alcira, que le aventaja en 7 puntos. Es un equipo que posiblemente tenga el ataque posicional mejor estructurado de nuestra liga, y que después tiene un gran equilibrio entre defensa y ataque, y que después viene de jugar el año pasado el play-off, y además se ha reforzado con jugadores que han jugado 10 años en primera división. Entonces, esos pequeños detalles son importantes cuando los partidos son igualados. Alcira, un equipo asentado en posiciones de privilegio al que solo han podido vencer los primeros clasificados, Peñíscola, Oparrulo y Burela. Es un equipo que fuera de casa va a jugar a marcadores muy ajustados. De hecho, el año pasado nosotros ganamos aquí 2-1, y los partidos que está jugando con equipos de nuestra liga, con equipos que quieren jugar y estar en el play-off, pues están siendo resultados muy ajustados. Por lo tanto, lo que decía anteriormente, en los momentos importantes del partido, nuestra concentración tiene que ser 110% y no podemos cometer pérdidas no forzadas. Dentro del destacado scouting que realiza el club unionista, estos son los aspectos relevantes del conjunto valenciano, tanto en el apartado individual como en el colectivo, según de Dios. Carlitos, que viene de la primera división, que viene de ser de los máximos goleadores de la primera división, es una de sus bazas ofensivas. Te decía también que tiene el mejor ataque estructurado en el juego con pivot, y después, especialmente, pienso que es un equipo que es 8 en ataque y 8 en defensa, por lo tanto, es un notable alto. Y contrarrestar esas situaciones nos va a ayudar el público, nos va a ayudar a estar en casa y nos va a ayudar las ganas que tenemos de demostrar de estar entre los cuatro primeros. Aunque Joaquín sufrió un pinchazo ejercitándose esta semana, el técnico unionista cuenta en principio con el plantel al completo. El partido se jugará en su horario habitual, el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina.